qué tal gente hoy hacemos panceta de cerdo estilo shanghai para esta receta vamos a utilizar panceta de cerdo esto es una panceta que no tiene nada de costilla de hueso esto de la panceta ya está totalmente limpio ya lo lavamos muy bien y lo que tenemos que hacer es vamos a hacer unos cortes pequeños dados como si fuera para un bocado una vez ya tenemos de este grosor que aproximadamente 2 centímetros lo que tenemos que hacer es vamos a cortar de este tamaño casi como para un bocado una vez que ya tenemos cortado la panceta esto lo vamos a llevar a blanquear o lo vamos a hervir por unos cuantos minutos eso es como para poder quitar toda la impureza que pueda tener y también a la vez el mal olor esto puedes comenzar de agua fría o también de agua hervida vamos a comenzar de agua fría aquí agregamos la panceta que ya está previamente ya cortado y esto de la panceta lo vamos a hervir aproximadamente entre 10 a 12 minutos a esto de la comida también vamos a acompañar con un arroz clásico por este lado vamos a hacer el adrezo a esto puedes utilizar ajos en pasta ajos licuado en esta ocasión voy a adicionarle ajos rallado y esto a fuego bajito lo vamos a cocinar unos 20-30 segundos a esto le vamos a agregar la misma cantidad de agua que de arroz en esta ocasión vamos a ponerle dos tazas de agua y aquí pasamos a sazonar por supuesto por este lado ya tenemos el agua hirviendo aquí agregamos esto del arroz que ya está previamente lavado esto lo vamos a hervir por un minuto a fuego alto hasta que el agua baje al mismo nivel del arroz ahora sí una vez tenemos en este punto bajamos el fuego mínimo tapamos y lo vamos a cocinar entre 12 a 14 minutos esto de la carne de cerdo lo vamos a ir viendo ya por 12 minutos en este punto ya soltó todas las impurezas y también posiblemente el mal olor y lo que tenemos que hacer es vamos a retirar en un colador como para escurrir todo el excedente de agua ahora sí vamos a comenzar a sellar esto de la panceta más dejamos calentar una pequeña cacerola agregamos un poquito de aceite vegetal aquí le vamos a agregar ahora sí esto de la panceta es importante si por eso dejarlo en el colador como para escurrir todo el excedente de grasa de esta manera no va a saltar mucho y esto de la carne de cerdo lo voy a dorar aproximadamente entre 6-7 minutos la idea con esto es que esté bien doradito en este punto le vamos a adicionar agua le voy a agregar una taza y media de los cuales también le voy a adicionar 50 mililitros de salsa de soya o también conocido como si yo a esto también le vamos a adicionar azúcar 3 cucharadas puedes utilizar azúcar rubia o azúcar blanca de los cuales también vamos a utilizar la ralladura de una naranja sólo voy a utilizar de la mitad esto le va a dar un sabor bien aromático cítrico y lo otro que voy a utilizar también va a ser por supuesto el zumo de una naranja 2 dientes de ajos la ralladura de naranja y aquí mismo vamos a aprovechar a exprimir esto de la naranja dos hojitas de laurel anís estrella sólo tres unidades dos trocitos pequeños de kyo o jengibre esto aquí pasamos a mezclar muy bien no le vamos a agregar nada de sal por lo general esta parte de la salsa de soya ya tiene sal suficiente de igual manera en el transcurso va a reducir esto de la salsa normalmente si le agregamos va a quedar demasiado salado y para evitar que quede salado vamos a corregir todavía al final tapamos y tiempo de cocción va a ser entre 50 minutos a una hora y esto lo vamos a cocinar a fuego intermedio exactamente lo estuvimos cocinando por 50 minutos y así es como nos queda la panceta de cerdo como les comenté esto de la salsa normalmente va a reducir si en caso no tiene la textura puedes agregarle un poquito de maicena como para darle un poquito de textura de salsa aquí le voy a adicionar para finalizar toquecito de aceite de ajonjolí aproximadamente media cucharadita mezclamos ahora sí muy bien y apagamos el fuego listo por supuesto para poder servir porque tenemos esto del arroz lo otro que le voy a acompañar esto sí es totalmente opcional había sancochado por separado una unidad de choclo y esto le vamos a poner por supuesto aquí de base vamos a poner por supuesto esto del arroz blanco con choclo y por encima vamos a poner por supuesto nuestro panceta de cerdo estilo shanghai vamos a poner por supuesto toque de salsa esto también nos sirve como para poder mojar el arroz toquecito de cebolla china toque de ajonjolí bueno gente vamos a comenzar a probar nuestra panceta de cerdo en salsa tiene un toque dulce estilo shanghai la idea con esto también es por supuesto combinar con arroz que también le da ese toque dulce el sabor de la panceta de cerdo está súper bueno tiene ese toque dulce y también está súper suave como siempre amigos gracias por ver nuestro vídeo espero que les haya gustado la receta ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar déjame saber abajito en los comentarios cuídense y nos vemos en unos días con un vídeo chau